Reciban el saludito de Rio Grande, Zacatecas, tus amigos de hoy y siempre, príncipes de la música norteña. Saludando a los paisanos de Zacatecas, Durango, Chihuahua, esta noche. Cantamos los temas de grabación, compadre. Saludando a los paisanos de Zacatecas, Durango, Chihuahua, esta noche. Saludando a los paisanos de Zacatecas, Durango, Chihuahua, esta noche. Saludando a los paisanos de Zacatecas, Durango, Chihuahua, esta noche. Saludando a los paisanos de Zacatecas, Durango, Chihuahua. Saludando a los paisanos de Zacatecas, Durango, Chihuahua, esta noche. Saludando a los paisanos de Zacatecas, Durango, Chihuahua. De hecho, amor, 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 ¿y de qué puedo ser crecer? No entendí por tu miedo, amor y perdón, te juro que solo eres tú, ¿a quién le puedo entregar mi corazón? Amén. Bueno, pues también queremos enviar el saludito para los amigos de Chihuahua que nos acompañan esta noche, bienvenidos. Vamos a cantar un tema a ritmo de cumbia, algo clásico, queremos que lo bailen por allá a todas las que trajeron, a los que trajeron a su novia, a su amiga, a los que trajeron a la amante esta noche. Los temas son a ritmo de cumbia. Música 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 Que bonito vos así años más, que bonito vos así, si despierto en las mañanas. ¡A la piel de tu boca! ¡No me da miedo que se gozarás! ¡Escérese mi señor! ¡No te asustaré en tus esposas! La mirada se ha llamado En el campo de mi llanta La mirada se hizo de mi vida Si la luz de tu mirada La mirada se hizo de mi vida La mirada se hizo de mi vida Si la luz de tu mirada La mirada se hizo de mi vida Armaré los besitos que le diste Qué bonito es así mi alma 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 ¡Gracias! 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 Y antes de decirte Que el tiempo que duró nuestro amor Tú me hiciste feliz Y en mi adiós te desea lo mejor Pero este donde estés La voy a olvidar de ti Yo te juro que no Hablaré de olvidarte Esta pareja que no es No es mi adiós Y en mi adiós Y en mi adiós Sobre todo a las cosas Y en mi adiós ¡Gracias! ¡Gracias! Muchas gracias, gracias, thank you Por aquí para mi compadre Mario Que está peleando con el micrófono en esta noche Que no se lo acomodaron bien Es que no sirve Me está pidiendo por acá mi compadre De noche de mi mano Ahorita se la enviamos para Peter Y toda su banda Por ahí para el primo Fabián Paisanos de Zacatecas, compadre Continuamos, carlitos Vamos a cantar los temas norte... Que príncipes de la música norteña Contentos de estar con todos ustedes Los temas norteñitos son temas de Antaño ¡Compadre! Que me buscas sin diálogo en mi piel 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 Quítame la vida, no me hagas sufrir ¿Qué te quiero, mi amor? ¿Qué te quiero, mi amor? ¿Qué te quiero? Mi amor, ¿qué te puedes? ¡Eh! Te quiero, mi amor, Sabe Dios Te quiero, mi amor, Si doy un beso, Me esqueció la fe, Te quiero, mi amor, Y tu gnás de ti, ¡Eh! ¡Eh! ¡Es que te quiero, mi amor! ¡Es que te quiero, mi amor! preferidos que se hizo que se apagó que sabéis que nos pases a mi amigo Por ahí que dentro del pez te sinto Te beso y muriéndole tanto sufrir No te danse mi amor y te doy Que te quiero viendo Si te doy besos es que son aquellos Que me encanta la muerte y los llenamos y todos Pero que hasta la cerámica No te danse mi amor No te danse mi amor y te doy besos Pero hoy pienso que no hay nada que yo pueda hacer No te voy a amar como esperabas No puedo saber lo que buscabas Que te quiero viendo la verdad que entiendo si te vas Aunque mi mujer no vi todo Que fue suficiente de dolor No tienes que explicar No entiendo si te vas Y todo lo que me jura la vida No me bendiría Tan solo te pido Que nunca te arrepientas Si me fueras Que me guías Una hostia Te amaba todo el carrero Me vences Pero yo pienso que no hay nada Que no puedas ser No te apuntes No te esperabas No puedes ser lo que buscabas Si no me quedo en la mente No entiendo si te vas No me quedo en la mente No puedes ser lo que buscabas No puedes ser lo que buscabas No tienes que explicar No entiendo si te vas No entiendo si te vas No entiendo si te vas No entiendo si te vas